El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo Un programa de bikers para bikers Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era Rodando por la Vida con Carlos Trejo Bueno pues ya regresamos aquí Les presento a los titulares de este programa Rodando por la Vida El vampiro de El Drácula de Cuauhtitlán Iscali Buenas noches Carlos, un placer más estar aquí contigo Y esperando aquí más a la gente un programa excelente Muchísimas gracias Elvaras Buena semana a todos Gracias, pues hay un chingo de cosas Y bueno pues nuestra invitada estelares especial Que ya quiero que se integre aquí con nosotros Mi cielo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí perfectamente ya Viendo qué vamos a decir, ¿no? Un chingo, ¿verdad? Sí, como que se me ocurren muchas cosas Oye pues hay muchas cosas esta semana Fíjate que vamos platicando aquí una rodada muy interesante, muy bonita De motos antiguas Bueno, sí, motos que traen el concepto vintage, ¿no? Ajá De, sobre todo fue BMW, Triumph, ¿no? Algunas otras marcas, pues, pero sí con ese concepto, ¿no? De las motos vintage Qué padre, ¿no? Con el vestuario de la época Eso fue chido, o sea Sí, además fue un evento bonito Reunió mucha familia Se puso interesante Y fue algo que llamó mucho la atención de la gente Que logró ver ese desfile Esa escaravana Esa El lugar donde estaban estacionados Mucha gente se paró a tomar fotografías Y demás Porque además Las personas pues traían época O trataban de usar época Emulando la La, este Los años de las motos, ¿no? La época en que salieron esas motos Claro, claro Creo que fue un Una rodada muy inteligente Una rodada muy a Pues, un evento Si tú quieres Quizás de marketing O como lo quieras llamar Pero pues que si sale de lo común Y que si estuvo bonito Que sí No, estuvo padre Debemos de aplaudirlo, ¿no? No, definitivo O sea, no Nos hace falta salir Estir modificando los conceptos Ir modificando el tipo de eventos O sea, no todo es borrachera No todo es, este No, no, no No todo es, este Convivir y beberla Con todos los mismos Cada semana Es cambiarle un poco No, aparte lo bello De las motos antiguas O sea, tú no sabes Cuánto la gente hace Por mantener ese tipo de máquinas Y que salgan a rodar O sea, eso no es fácil Y además Lo más inteligente es Cómo se da la transformación O sea, porque por ejemplo Ves esas BMW O pilotas Que son clásicas Y las ves ahorita Con la R1200R Por ejemplo Y aunque las pongas En una perspectiva Donde digas Ah, pues sí Esta es la antecesora De esta Ves toda la evolución Que ha tenido Toda la ingeniería Que ha Había una triunfo De, creo que era Del 69 La quise manejar Y no pude Tenía palanca arriba Y las velocidades Estaban invertidas No pude de momento Me costó trabajo Poder agarrar la onda De cómo meter Las velocidades Y poder remover La costumbre, ¿no? Sí, hoy en día Hoy en día Ya nosotros Este Tenemos Estandarizado Por así decirlo Las velocidades En todas las motos Por una cuestión Este De globalización Y lo que sea Pero Antes cada quien Ponía las velocidades Como Dios le daba a entender En los carros Y en las motos ¿Cuánto está la palanquita De arriba? 1950 Con palanca Este En la columna Y otros que incluso Traían hasta botones Para cambiar las palancas Las velocidades En los 1950 Y un carro antiguo Así eran los botoncitos De hecho era Y era automático Y era por botones Ajá Y después cambian Todo eso Cambian Y este Y vamos viendo Modificación Hasta que llegamos A esta estandarización Mismo Harley Utilizaba el famoso Crossfixida Y palanca también Se ha sido Se ha sido Al hangar De Atizapán conmigo Ajá Se me ha acompañado Donde está La moto La moto De Pedro Infantero Yo la tengo Y es de Me dijiste Si te la quería robar Si se me ocurrió Bueno O sea Un carro Un carro Una moto antiguo Es después de 30 años Si Para las placas Son 30 años Es lo que se considera Como Para que te puedan dar Las placas Para ser antiguo Y para darles una Placa Yo como odié Los famosos En carros Pues ya serían antiguos Los Dark Kang ¿Te acuerdas? Si Como los odié El Phantom El Phantom Dark Kang Pero esos son De los 80 Todavía les faltan 10 años casi No es que fue una época Yo te voy a decir Pues yo la viví No estoy tan chavo Como me parezco 10 años casi No pero fue la época Se moría si no lo decías Fue la época En que En que Se le dio el carpetazo final A todo lo que eran Los Muscle Car O sea El último de los Gemis de esa época Fue el Magno En el 82 Dejó de salir el Magno Magno Y era el Carro Olvídate Era el Top Era un motor 360 5 velocidades al piso Una barbaridad Una bestia Y al año siguiente Salen todos los K Entonces se pierde el Dart 83 El Dart Que era Las legendarias Patrullas de caminos Sí Con Power Con Con carrocería Con todo Este Se van los Galaxies Famosos Y todo Todavía siguen por ahí Los que eran victorias Y todo Pero ya Toda esa época De los grandes carros De grandes carrocerías Elevarón Que era precioso Ah una chulada Era de lujo Sí Era de lujo El 82 El 80 El 82 En sus interiores Con los rinos Sabes que De repente Al año siguiente Este Y Coca Hace el desarrollo De los De los motores K Ajá Y entonces En un éxito Total De ingeniería Y de salvar Comercialmente A la marca Empiezan a salir Los carros K Él estaba en Ford Ajá Pero si supiste Cuando lo pasan A Chrysler Él venía promocionando El motor K En Ford Desde hacía tiempo Antes Ajá Y no creían En esa En el motor K Y después Cuando está en su peor Crisis financiera Dodge Chrysler Que se integra Con ellos Y sacan Y sacan el motor K Con todos Esa línea De carros K Que fueron Los que vinieron A enterrar Ya Todos Los Magnus Los Muscle cars Y todo De esa época De repente Vemos que el Magnus Ya sale Cuatro cilindros Muy estilizado Y nadie creía El desempeño Pero eran parecidos Todos eran cuadraditos Pero nadie creía En el desempeño Que iban a tener Y la verdad es que Si no puedes comparar Tú El torque Que puede tener Un motor del silencito Con un de cuatro Pero en velocidad Pues recuérdenlo Nada más Salió un famoso Phantom Este Digo el chavo Este GT Que fue el carro Más rápido en México ¿Cuánto llegaba? ¿Cuánto llegaba a subir? No sé Cuánto No, no No deja de lo que suba O sea La capacidad Que tenían Esos carritos ¿Sí? De revolucionar A tal modo Que alcanzaban Una velocidad En muy corto tiempo Que era lo que Le costaba a los otros Por carrocería Y por una serie de cosas El peso Yo por ejemplo El Phantom Lo odié Era como Trae a tu pinche vieja Todo el día ¿A poco no? Gasolina cabrón Ocho Abrochate el cinturón Hijo de la chinga Yo lo tuve poco Después tuve un Dar 86 Y después tuve El Mustang El Burbuja El 84 ¿Sabes qué carro? A mí me encantaba Y era muy buen carro El Rally La Gremlin Es raro ver Una Gremlin entera Ahorita Es rarísimo Pero de esa línea De esa línea De carlistas El más El más raro De todos ¿Sí? Fue Fue de los más raros De todos ellos Fue el Javelin Que aparte Ahorita son Cotizadísimos En Estados Unidos Los Javelin Este Había un Otro Que traía los farcitos Paros horribles Así redondos Hasta delante De la parrilla Con la escaladera De atrás También redonda Así Con una forma Como Rara Atrás O sea redondo Pero con líneas rectas Como cuadradas Esos que era como Eso es que El AMX Se llamaba Rally AMX El Rally AMX El Rally AMX Todos eran de la América ¿No? Todos esos Era de una Una compañía mexicana Mexicana Era mexicana Automotores mexicanos Si era American El American El Gremlin De alguna manera Se habían importado Algunos diseños Y se ensamblaban aquí Con licencia De las marcas Originales Y todo Pero el trabajo Era nacional Era mexicano Era un buen trabajo Y eran buenos Muy buen trabajo Aparte hasta Para tu integridad O sea un choque De esos no se le veía La lámina No le pasaba nada Miran carros Muy gruesos Es que La gente no piensa Que estamos hablando Ya de carros Que dejamos las motos No Lo que pasa es que Hubo una rodada Que se nos hizo muy buena Por los autos antiguos Muy inteligente Muy creativa Que es la de Las motos antiguas Y por eso salió Los carros Que se apuntaron Todo el mundo se vistió De esa época Maravilloso Muy bueno O sea el empeño Que le pone la gente Porque pues esa ropa No la encuentras A la vuelta de la historia No obvio Pero buscas Vas y abres el closet Del abuelo No está genial Sacas las Está padre Las cachuchas De la época Todo Es bonito Es de alguna manera Hacer algo diferente Y sano Porque fue un evento Donde Pues no No hubo alcohol No hubo tanto rock No hubo No hubo más Que dedicarle el día A las motos Y a lo que representa Para la gente Que estuvo ahí Las motos Son eventos bonitos A la originalidad También Claro Fíjate que ya ves Que habíamos comentado De que ya iban a querer Hacer todas esas chingaderas Las marchas De las fichas Marchas Con las motos Para andar sacando dinero Y la chingada Pues le salió muy bien Le salió muy bien La marcha Me gustó Yo no participé Pero ahí les mandan las fotos Quiero que vean las fotos Que bonito Organizaron la marcha Y se vieron muy sexy Mira Ahí está Mira Ahí está su marcha No, no, no Le salió Porque a bailar Uy Míralos Míralos Nada más Para que vean Ahí estaba Cocha La charra Camila En la tecara Y la pierra Los felicito Por su marcha Como los veías O más Como que se ven Caras conocidas Ahí se ven Caras conocidas Toda Imaginación Como dicen Es pura coincidencia Saluda a los de tu grupo Jirón Ahí están No, no, no De mi motoclub No hay que ensalar a nadie Grupo, grupo Grupo Tu grupo de guau Ahí está Ahí está la marcha Que convocaron Sí No, y la verdad Felicito mucho A la banda Que Que una de las cosas Fíjate Que padre Que se cancela Esa marcha Que la gente Nos está siguiendo La gente Está haciendo caso La gente Sabe perfectamente Que nosotros No necesitamos Ni fama Ni dinero Ni nada O sea Lo hacemos Por amor al arte Nadie de los que está aquí En esta producción Recibe un centavo Puntuales Carlos Mi torta Y mi boin Tú lo prometiste Eso sí Pero tienes que caer al centro Tienes que caer al centro Para ir a la vara Al pinche presidente Oye Va a haber este Fíjate que estaba viendo Que va a haber una rodada Creo que en marzo Y por qué me adelanto tanto Que es en las pirámides Creo, ¿no? Pirámides De hecho la organiza Mi compañero Y hermano del motoclub Ricardo Origel A mí me gustaría mucho Si nos lo permiten Y si lo puedes hacer Me gustaría que Invitarlo al programa Para que nos explique Un poquito Pues algunas dudas En buena fe De hecho Él tenía también Su programa de radio Le encanta esto Le encanta Pues a mí me gustaría Que viniera Yo quisiera hacer Varias preguntas Sé que hay globos Aerostáticos Porque los globos Aerostáticos Los lleva Lalo Donde está La avioneta Sé que va a haber Varias cosas Pero Si nos gustaría Por ejemplo Saber Cuáles Los límites De seguridad Si nos gustaría Saber Qué va a ser Para evitar Que caigan Toda esa bola De que se metan Esos piojosos A tratar de evitar Broncas O sea Todo eso Fíjate Yo he visto Cuando tú pagas Por ejemplo Una caseta Tienes un seguro Que no se activa Cuando vienes En estado alcohólico Cuando vienes drogado O cuando vienes En exceso de velocidad Cuando aconseja el ajusteador Hay falta de pericia En tu manera Exacto Viene la otra Estoy viendo Que ya se viene León Estamos hablando De finales de octubre Si Mi pregunta es Que también me gustaría Ver si Ojalá Este Si están en México Que vinieran Que se pusieran en contacto Con nosotros Para también Platicar Eso Pero mi punto Al que voy es Si yo voy a hacer Un evento De ese tamaño La pregunta Y lástima Que no vino El de la aseguradora Pero La aseguradora Puede Hacer algo parecido O sea Yo compro mi boleto Del evento Voy Chumpo Hijo mi desmadre Me encuelo Lo que quieras Pero Ese boleto Me puede A mi Asegurar En caso De que yo tuviera Un incidente En carretera Siempre y cuando No venga Ni drogado Ni exceso de velocidad Ni pedo Mira definitivamente Yo no te lo puedo contar Pero lo poco que sé De seguros es Hay un seguro Que se llama De contenidos Si Entonces por ejemplo Un hotel tiene un seguro De contenidos Y viene una inundación Un derrumbe Lo que sea Y hay coches De los Como se llama De los Huespedes Que están cubiertos Ok Pero hablar de personas Es muy diferente O de un contingente Si no Porque Porque Tu no puedes Tener un control De la gente De como va a actuar La gente Lo que haga Exactamente Y en esta parte Interviene La administración Del riesgo Transferencia del riesgo Y el riesgo Tolerante Hay varios cálculos Para poder Por eso Yo me refiero Sabemos perfectamente Que los eventos Que se están haciendo El güey que llegue Y que me diga No es que yo no me llevo Un centavo No es un pinche mentiroso O sea Es un negocio Está bien Y no es fácil No es nada fácil Por eso Pero es un negocio No hay nada Que diga O que comenten Que sea fácil O sea Tú haces un evento Le inviertes tiempo Le inviertes dinero Le inviertes anticipos Muchas cosas Para que tu evento Salga bien Pues lo de Lo de León Lo organizó Y Motofiesta León Empezó por el ingeniero Quijas Que era el presidente general Del Lomo Del Lomo Luego vieron El negociazo que había Y en el 2010 Se lo quitó El gobierno del estado Y ya no hace El mismo gobierno del estado Por eso Mi pregunta es O sea Una de las cosas Que estamos haciendo Los presidentes unidos Es Si hay un evento Que reúna las condiciones Vamos con los presidentes Si hay un evento Que es un evento piojoso Como Almoloya Que es una porquería Pues nadie de los presidentes De hecho se pelea ahí Con Sí Con lo de las pirámides Sí Nos hemos llevado Nos hemos llevado Más el contingente A las pirámides Que los que van a morir Pues que ya está Carísimo Están cobrando 260 por persona Incluyendo Aparte de la renta Que te cobran adentro Aparte del que no te roben Pero si vas nada más así A divertirte Tan solo llevas una persona Y ya estás pagando Este 520 pesos Por la entrada De los dos Sí Claro Vámonos un corte Regresamos Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Miren Miren Les voy a presumir Ahí está Mira Ahí está ¿Qué quiere decir esto? Es el Presidentes MC Unidos por México Este es el parche Que ahorita les voy a comentar Cuál es la historia Les voy a platicar Viene Sergio Obviamente presidente De uno de los motoclubs A comentarnos Esto va a ser un poquito Más adelante Hay muchas cosas Que hablar de Referente a esto Que se está implementando Ya Estábamos comentando Hace ratito Que este Que los eventos Que se están manejando Simplemente Ha sido un negocio Hay mucha gente Que ni siquiera son bikers Por ejemplo En el caso Del Moloja Ellos ni siquiera son bikers Y sin embargo Están bien metidos Se está haciendo eventos bikers ¿No? Como negocio Está bien O sea no tiene Faja No hay maldad O sea fue una oportunidad Muy grande Y de repente Se hizo un boom Con todo eso Si claro O sea hubo gente Que tuvo la visión Y dijo bueno Todos estos motosecretos Andan sueltos Andan deseosos De algo Yo se los doy Claro Claro Lo que si ya no estamos De acuerdo Que es lo que vamos a Poder No vayamos tan lejos En el caso de Hot Moto Hijos de la rechiga No De Hot Moto Pero Fuera de mi novia Nadie 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 sabía nada De motos Nadie 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 Digo con todo respeto A Flavia Yo la estimo La queremos mucho Una gran amiga Es una gran 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 amiga Este Representante Pero Pero la realidad es que No sabía nada de motos Por ejemplo El que estaba conduciendo Ese El Yankee ¿Cómo se llama el chaparrito este? El Yankee ¿El Yankee era uno El otro ¿Quién era? No Yo me salí antes de que entrara Entonces Había un chaparrito Ya ni me acuerdo Cómo chingado se llamaba Este De los Leviatán No 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 Chaparrito No me acuerdo Cómo se llamaba Estaba con el Yankee Es del mismo motoclub El Yankee No No Espérate Te voy a platicar El motoclub El Yankee Siempre llegaba Con que Hot Moto Y Hot Moto Y Hot Moto TV La chica Pinche programa Ni salía Ni existía Y nada más agarraba La pinche camarita Para andar este Grabando Pendejadas Tony Tony Galeano Tony Galeano Ese cabrón Tony Galeano Tony Galeano Y andaba grabando Y te ponía Y tú haciendo pendejada Y media Pinche programa Ni existía Ni salía Ni ni madres Ahí tienes a todos Como penderos Después de ahí Lo más cagado Es que el cabrón Llegaba A los eventos Se vestía de biker Y ya andaba como biker El cabrón Y no sabía Pero ni madres Entonces ese tipo de cosas Son las que definitivamente Sus chaparreras nuevas ¿No? No, 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 no Digo O sea, lo sabemos ¿No? Lo sabemos Entonces estos son los cánceres Que definitivamente Estamos dispuestos A que se termine A que se acabe Porque sí Ha sido un pinche cáncer Pero del carajo Pero del carajo No, no, el programa Más bien ya el rato Después era de puras Berets Sí Ah, sí, claro De pura plantita ¿Verdad? Sí Y al no sacarle dinero A la gente Pues me retire yo Que para comerciar A mí A mí me No, no, espérame A mí me consta A mí me consta Una A mí me consta Una vez llegamos A Querétaro Y iba yo con ese güey Que ya lo había pescado ¿No? Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo está el pedo? Ya te las olías Ya, uff Ya bien, biche Lobo de mar Y entonces me dice el güey Aguántame Vente güey Vamos a ver Una tiene No sé qué Llegó Se metió Ah, mira Que tú Que te voy a sacar En el programa Le entregaron Tres pares de botas Dos cascos Y le entregaron Como cuatro candados De disco Y ya cuando salimos Me decía vamos nosotros Nosotros los vendemos Y nos vamos a echar Desmadre Hijo de puta madre O sea, ahí era una lanota No, pero aparte Tan solo las botas Aparte Él no se dio cuenta Pero este güey Todavía fue A venderlo ¿A chingar? Sí ¿A no? El güey le había dicho Sí, yo me acuerdo Fue una tienda de motocross Ajá ¿No? Que es la que está en este En la avenida Bernardo Quintana Me parece O algo así Bernardo Quintana Sí Bueno, él le dijo Él le dijo a este cuate Sí Que tú Que él estaba manejando También este Tu imagen Este Ay cabrón Y era cuando Era cuando traías Un auge fuertecito Esos son huevos ¿No? Y entonces el güey Por eso quería Que te bajaras Allí en la tienda ¿Para qué te llega? Después Después A esa gente de la tienda Yo me los encontré Me dijo Ya no anda Carlos Trejos Como ustedes Le dije Pues somos amigos Pero él no está en hot moto Nunca ¿Cómo? No Ya este cabrón Y este güey No lo vinieron a vender Que él estaba con ustedes Que se iba a integrar Allá hot moto Y que él iba a hacer Que iba a manejar Una transición de motocross Guau Hijo de la No mames Mira Siempre he dicho No le pasó a mi su lado Igual fueron y estafaron A la gente de Suzuki De acá De lo más grande No, no, no Trajeron un pinche desmadre Pero del tamaño Del carajo Ah, sí lo conozco Del tamaño Que mira Esa gente no llega lejos A ningún lado No, pero el daño Que provoca El daño que provoca Bueno, este ¿Cómo se llama? El amante de esta mujer De Flavia Tiene una demanda Por fraude Abierta Y tiene orden de aprehensión Algo de este Tarín se ha pedido Y se ha salvado Flavia Se ha salvado Digo Está haciendo sus Su lucha Hace sus eventitos Por cierto Si alguien sabe Donde está Tarín Avise Tarín 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 el pelón El güero Que andaba siempre Con esta Flavia Tiene orden de aprehensión ¿Se la andaba dando O nada más andaba con él? No, andaba con ella Bueno Ella andaba con él Porque era Quien le patrocinaba El departamento Todo Donde vivía ella aquí Sí, sí, sí Pues adiós Y el otro También era vividor Ah, no, claro No hay estafador antipático Sí, no Todos los pinches estafadores Son bien vivaranes Bien buena onda También estafó De hecho, tiene una orden Digo, una averiguación abierta Por mí Ah, también Sí Oye, pues ¿Eh? ¿Te estafó a ti? Sí Oigan, pues Vamos a poner Este La fotografía Bueno, si tienen una foto Pues eso Se dedicaba A invadir terrenos Y luego después Los vendía Como si fuera En el propietario Así le hicieron al Sato Yo lo comenté En un programa pasado Un cabrón que le dicen El pinche camaleón Que anda con su chava Maritza Que es una güera muy guapa Es una mujer muy decente Pero anda con este cabrón Que siempre dice Que está ciego Y siempre llega así Como que Para dar lástima Y entonces Él Le estaba vendiendo una casa A Sato Al licenciado Fernando de la Valle Puso una amistad De muchos años Le empezó a pagar A pagar A pagar Y en el último momento Cuando llevan a ver Lo de las escrituras Se aparece el verdadero dueño Fíjate que eso es todo un tema Carlos Lo de Lo de Que se aprovecha Llega gente timadora Se aprovecha De que pues están Son parte de un grupo De hermanos De que pues La gente aquí Es buena onda O sea Sí Nos la creemos Y todo Ese es el tema De la Del hermandad O la fraternidad Que existe en el gremio Biker ¿No? Claro Donde sin conocerte Muchas veces te dicen Oye no conoces a fulano y tal Y tú te quedas así No No lo conoces de nombre Pero lo conocemos de apodo Y este es súper brother Sí claro Claro Pero eso habla Por ejemplo De los niveles De fraternidad De hermandad De confianza Con la que nos manejamos Nosotros Pero ya Esa parte De que alguien te decía Oye yo voy a una rodada Decías Va a ir Ahorita te dicen Oye Te voy a una rodada Y todos No yo voy Yo me interesa Yo quizás Yo puede ser Yo tal vez ¿Sabes qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? 900 gentes Que van a la rodada Y la disputa ¿Cómo voy a ir con tanta gente? ¿No? Pero ni pedo Ya me comprometí Te presentas Y llegan dos Dices Que porca madre Ese es precisamente El chiste Ya no hay palabras Ese es el chiste De esto Precisamente Ese es el chiste De esto De tener una unión Con todos los presidentes Porque de repente Hay cabrones Que saltan Del motoclub Del motoclub Chingan a uno Chingan a uno Y generan Esto lo vamos a tomar Hacen otro motoclub Forman sus nuevos motoclub Eso lo vamos a tomar En el siguiente corte En el siguiente corte Vamos a Ya viene Sergio Es una de las personas Junto con parte de nosotros Para comentar Cómo va a funcionar Esto de Presidentes Unidos Por México No que seamos un partido político No somos un partido Que nos vamos a buscar El hueso de no sé qué No Es precisamente eso Evitar Que toda esta pinche bola De rufianes Esta pinche bola De mugrosos Anden haciendo Sus desmadres Pues mira Deja de que sean Rufianes mugrosos Eso no Porque es relativo Yo creo que más que nada Gente sin compromiso Que no tiene nada Que estar haciendo En este gremio ¿Sí? Es basura Es basura Es basura Porque en todos los grupos De gente lo hay ¿Eh? ¿Perdón? En todos los grupos De gente Sí, pero hay que tratarlos De bajar Pero hay que echarlos Para afuera Si esto Bueno, esto lo vamos a platicar Un poquito más adelante Porque si no Nos vamos a adelantar mucho A todo esto Que estamos Que estamos haciendo Pero Pero sí sería bueno Que tomen En cuenta Que en el siguiente corte Vamos a hablar De todo este rollo Y que pueden hacer Sus preguntas Estamos transmitiendo en vivo Ahí en Facebook Y el programa Se transmite El miércoles A la 9 de la noche 9 de la noche Por el Punto crítico El punto Punto crítico Punto Y por el canal Ya de YouTube Buscando Rodando por la vida Con Carlos Trejo En YouTube aparece Así mismo Ahí va Eduardo Zamora Un saludo De mi banda No seas huevón Pinche Lalo Ya ponte a hacer ejercicio No, no, no Yo Fíjate Estoy corriendo 6 kilómetros Diario Y media De gimnasio Y que eso es madricha ¿No? Y de repente Sale el pinche Lalo Todo mojado Así como Como French Poodle Acabado de baño Yo le digo ¿Tú qué Güey? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué pasó? No, qué cosa Viene el vapor Sí, vine 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 nada más A bañarme Estás cabrón Digo O sea, el esfuerzo De ir al gimnasio A bañarte O sea Y sí Fíjate Te voy a decir Que el ejercicio Ayuda mucho Para una lesión Para una lesión De todo De todo Cerebral Emocional Todo Yo corro diario Me aviento 7 kilómetros Una vez a la semana Me aviento 10, 12 Y es mi vida O sea Es genial el deporte Es increíble A mí en lo particular Me gusta mucho Y lo practico Y sí Fíjate que se me ¿Pero qué practicabas Otros deporte? Pues sí Jaibolín Sí El lanzamiento El lanzamiento De colillas El lanzamiento De colillas Sí Lagartijas con obstáculos Sí, sí, sí No, yo una vez Una vez Me imaginé Se ofende la piche Me imaginé Se ofende Me dice Vamos a hacer lagartijas Tú corres y yo te apedreo Y dice Cabrón A ver Este A ver ¿Qué tenemos ahí Te pregunta? Ah, mira Ella nos está viendo también Carlos Que ya puedes regresar A tu casa La sirvienta confesó Vas así Dice ¿Qué dice? Emilio, Oscar Emilio César El que trae el perro En la moto Ah, don Emilio Que nos traiga Que nos traiga Al perrito Estaría padre ¿Qué más? Cada vez más He visto eso, eh Que viene el perro En la moto Hasta con sus gobles Y todo Sí Yo te volvido Un saludo a Salcero Mix Caroline nos está viendo Sac nos está viendo Pato Flores nos está viendo Saludos Baikel Baikel Vir nos está viendo Ahí está Emilio, saludos Y si no creen que Baikel Vir nos está viendo Aquí está Saludos Emilio Nax Sandoval nos está viendo Saludos Mayrico Mayrico Saludos Adriana Chávez Mancilla Nos está viendo Es la hija Del Tres Patines El que anda Su moto Acá está Barbie Esparte Está diciendo Que Está interesante Lo de los ¿Cómo se llama? Presidentes Unidos Sí, sí Ahorita vamos a comentarlo Ahí vamos a tocar el tema Pati La Diablita Nos está viendo Pati Besote ¿Qué más? Inés Hernández Nos está viendo ¿Qué más? Eduardo Era coche de verdad Eduardo Lager De lo que estás hablando Era coche de verdad Kendra Love Que ya quedó la próxima semana De venir Y que va a traer un Uno que hace acrobacias Ah, está ya Está padre Que le mandes un beso Que mandes un beso Baras Sí El cliente Roberto No hay rico Normalmente En todos los eventos El promotor Se desblinda De acciones Eso es lo que estamos Ya tratando De solucionar Fíjate que Mike Rico Sabe mucho del tema Estaría muy bien Que aportar Aparte Yo creo Que también Todos tenemos Que tener conciencia Claro ¿No? O sea Conciencia A donde asistimos ¿Qué pasa? Tú como organizador Organizador Tienes que conseguir Un terreno Que normalmente No son baratos Y no tienen servicios En muchos casos Claro Entonces Rentarlo Tener servicios Ponerle seguridad Vender los espacios Para O sea Si es un trabajo Aquí la situación Es la siguiente Este gremio Es muy favorecido Por asistencia Entonces Digo Señores Organizadores Echenle un poquito De ganas ¿Por qué? Porque ustedes tienen Patrocinios de Coca-Cola De cervecerías De todo ¿Qué les dan? Desde carpas Sillas Mesas Muchas cosas Que ustedes rentan ¿No? Pero no solo eso Este La parte De la seguridad De la gente Que está Hacia el interior Debe de ser seguridad De ustedes Ahorita vamos a Platicarlo de eso Vamos a platicar Y vamos a profundizar De desinvertir A lo mejor Si no en la seguridad Pública De que se despida Porque también Seguridad pública Dice Mira que fregones O sea Hacen sus eventos Y a nosotros Nos mandan una cartita Y ya con esa cartita Creen que vamos a parar Toda la ronca También está La otra parte Del gobierno Aquí con el gran Mike Yo te contesto La otra semana La otra semana Vente para acá Emilio Este es un programa Para todos Es un programa Totalmente abierto Este Inclusive Por ahí decían Que Que Mala onda Por ejemplo Que estábamos atacando A motos pequeñas No es cierto Nosotros no estamos Atacando a ninguna Motor pequeña Ni a motonetas Ni a motonetas Ni nada O sea Creo que hay gente Muy capaz Y el hecho De que a lo mejor En este momento No tengan el recurso Para comprarse una moto grande No los excluye De tener una capacidad Muy buena Yo conozco Gente ya grande De toda la vida de moto Que ya nos ven Una moto muy pesada Por razones obvias Pero que han sido Bikers De 30 40 años Que se mueven En una motoneta Por su colonia Por todos lados No Si la verdad Uno de ellos Y este Digo Muchos lo conocemos Este Señor Mondragón Este Con mucho cariño Le mandamos un saludo Si Trae una Una moto Mediana Digo No No muy grande Nada Pero Pues digo También es por cuestiones De la edad Pero no vamos a poner En tela de duda Si eso no es un biker Si merece el título No Yo creo que Es un tema Muy delicado Vamos a hacer Ese tema Lo vamos a tocar En Después de este corte rápido Y vamos a platicar Un poquito más De presidentes unidos De todos los motoclubs De México Así es que No se vaya Estamos en Rodando por la vida Regresamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados en punto del mediodía El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook Punto com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Regresamos a su programa Rodando por la vida Un programa de bikers Pues para Contesten cabrones Bikers Está mal Está mal El saludo Que te mandó El saludo Que te dijo Emilio Ah Sale Ya estás hermanito ¿Qué otra cosa? Saludos Saludos hermanos Ya estamos Bueno Déjenme decirles Que tomamos la decisión Todos los presidentes De motoclubs O la mayoría De presidentes De motoclubs De unirnos ¿Cuál es la idea De la unión? ¿Cuál es la idea De tener esto? No estamos persiguiendo Cuestiones políticas No estamos persiguiendo Que tengamos el hueso En la cámara De diputados No estamos persiguiendo Hacernos famosos Ni hacernos mimares Lo que queremos hacer Es rescatar Nuestro Nuestra esencia Este Rescatar la esencia Buscar Un órgano Una plataforma En la cual Podamos todos Tener una opinión Una voz Si que haya Un presidente De presidentes Exactamente Que haya una unidad Que haya una integración De todos los motoclubs Para tener acciones En conjuntas O sea Un mismo fin ¿No? Si Mira Lamentablemente Lamentablemente Yo aquí lo digo Recio y quedito Yo aplaudo Lo que está haciendo Todo el mundo Desde su trinchera Hay grupos paralelos Todo Que bueno ¿Por qué? Porque todo lo que haga Cada quien Al final va a llegar A lo mismo Al gremio Pero hay muchas cosas Bueno aquí Lo que se está buscando Es retomar O la mayor parte Del criterio De los compañeros Sobre todo Los presidentes De motoclubs Para que esto Funcione como células O sea Nosotros le damos La información A los presidentes Y los presidentes A su vez A sus motoclubs Para que todos Hagamos una Una sinergia Una fuerza Un poquito más Organizada Que nos pueda llevar A lograr Objetivos En beneficio De la comunidad Eso es exactamente Lo acabas de decir Lo estudiando Perfecto Si wey Si no No Te he visto un poco lento Pero bueno Bajo La neta Bueno lo que ha sucedido Es que hemos A su vez Tenido ya muchos problemas Este Uno de los tantos problemas Se mete un cabrón A un Al motoclub Sergio Se mete un cabrón A todo este rollo Y al rato O roba A Gustafa O no falta La vieja Que se mete Hace su desmadre Y ya cuando ve el pedo Salta de ese motoclub Y se va a otro motoclub Y se lleva Además gente Y se lleva La gente Y además Mucha gente Digo Está mal que se diga Pero muchas veces Dices Bueno que bueno Que se fueron Que bueno Que se llevan La gente Porque al final Demostraron Lo que era Claro Pero siguen Pudriendo a la gente Si Pero eso no deja De bajarle la moral A las personas Que se quedan Claro Porque ya fijaste Un compromiso Una relación Y es gente Que no tiene Tantita cerebro A veces Ni tantita gratitud Ni tantita lealtad Para aceptar O para en un momento dado Reconocer Pues que Ese motoclub En su momento Fue su Como que una segunda familia Claro Ahora Le abriste Las puertas De tus amigos De tu casa De tu familia Había un problema Se le ayudaba Todo Y de buenas a primeras Este Entonces ahora Con esto Con esto Ya lo solucionamos Porque ahora A la hora De que llegue Una persona A integrarse a tu motoclub Lo primero que va a tener Que hacer ese presidente Es preguntar Si ese Ese integrante No tiene problemas Con nadie Y entre todos Podemos limpiar Y decir No hay ningún problema Acéptalo No pasa absolutamente nada Esto No quiere decir Que los presidentes Tomemos La batuta De ese motoclub O que ese motoclub Va a tener que hacer Lo que digamos nosotros No Cada quien es muy independiente De manejar Sus políticas Pero además Ya estamos viendo Cosas Que si bien No le estamos Prestando Mucha atención Pueden ser muy delicadas En el programa pasado Nos escribieron De Zapopan Jalisco Que ya hay Una Bueno No lo creo yo Que sean realmente Este Gente de los mongoles De Baja California Más bien gente Que está buscando Escudarse A lo mejor Con ese Con ese Con ese nombre Con esos colores Si Pero le están pidiendo Derecho de piso A comerciantes A una serie de gentes Allí ya en el estado de Jalisco Y fastidiando Los motoclubs que hay Entonces Si nosotros Se da mucho Eso Si Entonces si nosotros No podemos cerrar filas En torno a todo eso Pues A lo mejor El apartado De esa zona Del grupo De presidentes Unidos Si Puede prestarle El auxilio necesario Al motoclub Que está siendo Objeto de ataques Por parte De 10 15 bandas O sea Personas Motoclub Independiente De lo que for Siempre un fin en común Y siempre la unidad Y todo eso El cariño a esto Muchas cosas Mira Por ejemplo La vez pasada Estábamos hablando De las plantitas Todas esas Todas esas putas Que se meten En la casa Y se meten En la casa Hablando de eso Si Entonces Creo que tiene un problema Con eso No Ahí está Bueno Entonces cuando ya Detectamos A una vieja Que nada más Se está metiendo Para causar un conflicto Pues obviamente Ya entre presidentes Nosotros Dicimos Sabes que Ten cuidado Con esa vieja Si son una plaga Ah claro No espérame Ah claro Ah claro Ah claro Cuesta trabajar Las charlas A perder Si Si no No podemos Estudirlas Totalmente O sea También tenemos Pues el corazón Son como los bichos En la tierra No No Ayer Pero hay que ayudarlas Hay que ayudarlas Ayer no sé con quién Hablaba de eso Que los caras de niños Son importantes Para la tierra Porque se meten Hacen hoyitos Oxigenan Hacen cuenta Sí Pero 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 señores Por favor Hay que ayudarlas Hay que ayudarlas Hay que ayudar O sea No están excluidas No Hay que Hay que aconsejarlas Chicas plantas No están excluidas No Escucharon mal Sí Sí No No la estamos corriendo Que vengan Con nosotros Nosotros Las Las protegeremos Les daremos Consejos En privado Cobijo Cobijo Checaremos Sus necesidades ¿No? 17 Cobijo y protección Sí Cobijo y protección Sí Para que no haya dudas ¿No? Bárbara García Quisiera saber ¿Qué pensaría Mary Roca De eso? Saludos Saludos Mary Roca ¿Qué pensaría De eso? No se sabe No se sabe Pero Hay que darles Apoyo A esas plantas Hay que regarlas Hay que apapacharlas Claro El amor Lo cura Es el amor Es el amor El amor Bueno El buen castillo Va a ir a ver Qué chulo A ver Abajo Roberto Luis Edgar Manzano Nos está viendo ahorita Sí Saludos Saludos A mi compadre Manzano Ahí está Oye bueno Quiero Quiero Este Que fuiste tú El que los mandaste a hacer Va a tener Un solo costo De 200 pesos Un costo Nada más Esto de 200 pesos ¿Por qué 200 pesos? Porque obviamente Necesitamos hacer más Para más gente Así es Eso es importante Va a haber uno También para Los Este Miembros Los integrantes De cada motoclub Sí Los integrantes De cada motoclub Van a tener uno Que también Están cubiertos Ya también cubiertos Cubiertos O sea Cubiertos me refiero A que pasan a ser parte De toda la familia Así es Ahora Estamos Estamos hablando De tres políticas Presidentes Unidos Por México Que lo tiene Esta es la base De la hoja Membretada Aquí dice Que es Unión Lealtad Y carácter Así es Bien Carlos Buenos días A todos Buenos días Gracias por recibirme Y buenas noches Y buenas noches Y todo Este No Carlos Fíjate que quiero Este Retomar el tema Sobre presidentes Unidos Y poner en claro Que esto es Para hacer una unión Y hacer carácter Entre los bikers Desgraciadamente Mucha gente Nos tiene En un mal concepto Que no conocen Lo que es ser un biker Y hay muchas personas Y hay muchas personas Que están dentro Del medio Y no saben Lo que es ser un biker No tienen principios Ni conocimientos Entonces lo que buscamos Es tener La unión El carácter Y la lealtad Al mundo biker Poder ser unidos Y tener Este La capacidad De ayudarnos Entre nosotros Bien Es por eso Que pues Este Digamos Este motivo De hacer un parche Y estar en contacto Unos con otros Que no lo va a traer Cualquiera Exactamente No lo va a traer Cualquier Este Cualquier presidente No lo puede traer Pues un presidente Tiene que venir Con las personas Que ya lo tengan Solicitar el ingreso Con nosotros Así es Y que haya una votación Para que pueda Pueda ingresar Es como un tipo De filtro Es como un filtro Es para Digo Saber que no vamos A meter A gente Que no Pudiera ser Conflictiva O que tuviera Otros intereses Exactamente Para ser más claros Independientemente Que se decía Independientemente Que se decía Que los presidentes Que porten el parche No iban a traer Nada de soportes Si no nada O sea Eso se acordó Buen punto Nada de soportes Es únicamente Este parche No hay ni soportes De una cosa Ni de otra No sé Desconozco Pero es únicamente Esto Y esto Hace que todos Nos unamos Por ejemplo Ahorita ya hay Una unión De cuantos presidentes Estamos Aproximadamente Treinta y dos Los que están Treinta Calculando Más o menos A veinte Por grupo Tres por dos Son Veinte Por grupo Sesenta Más o menos Seiscientos Huesos fuera Aquí falta De cabrones Que les falten Huevos Fuera Aquí cabrones Que vengan La traición La traición Si nos la cobramos O sea un güey Que quiera aportar esto Debe de pensarlo Dos veces Porque aquí Un pinche traidor No se la va a acabar Entonces Tiene que ser Una persona recta Honrada Respetuosa El cual Sepa que Estamos todos Con él Obviamente Alguien trae Este parche Y alguien Toca un presidente Se metió Con todos Los presidentes Lo que querías Poner Que además Fuera guapo Porque si Si no bueno No no Es que Que voy a hacer Yo solo No León Ahora Se está pidiendo Presidentes guapos Se lo sabe Pero yo que voy a hacer Solo ahí No mames Imagina Si fuéramos Elitiza Se puro guapo Pues yo solo Con quien chingados Hablo No chinguen Ahí Esos códigos Esos códigos Si así es Como lo tratamos En la junta No Este Tratamos de erradicar Las malas personas O las malas instituciones Que a veces Se suelen llamarse bikers Y nada más Buscan puro conflicto Entre motoclops Y aparte digo Se escudan En las motocicletas El viernes De verdad Fue lamentable En la puerta En la oficina Un compañero De una moto De una pulsar Agarró a cuatro personas A mano armada Y así Si aquí vamos a tener Una comunicación Muy fuerte Porque si a alguien Le roban una moto En chinga Entre todos Lo boletiramos Yo creo que esa moto Con la que saltaron Ahí Era robada Porque esa No era una moto Chafa Ni nada La moto estaba No pero aparte Mira Llegan todos los presidentes Llegan todos los motoclubs Tenemos un evento Tenemos un evento Muy chingón Nos la vamos a pasar De poca madre Mira Es que te voy a decir El gobierno De Mancera Realmente ha sido estúpido Al no tomar en cuenta Muchas cosas De los motociclistas Yo creo que ni idea Tenía Del volumen Pero yo estoy seguro Que el motociclismo Puede contribuir En gran medida A controlar Los índices delictivos En el gobierno Y te voy a decir Por qué Los narcotraficantes Utilizan a los halcones Precisamente Para Que les den aviso Los protejan Antes de que lleguen Las fuerzas federales O locales A hacer una presión O un operativo Bueno ¿Qué pasaría Si todos los motociclistas Fuéramos halcones Del gobierno Para denunciar Delitos Extorsiones Este Daños En propiedad ajena Fíjate Fíjate Esa parte Podríamos tener Ya con el sistema De vigilancia Que les cuesta Un dineral Aparte Tener gente Que pudiéramos Estar Reportando Problemas De inseguridad Y todo Ahora Ya no nos vería La mucha parte De la población Que ha sido víctima De robos En motocicletas Ya no nos vería Como puta Ahí vienen los de las motos Wey Suben los vidrios No Si no dirían Wey Mira Aquí Se ve que hay Y es muy fácil Apoyarse en las cámaras Mira Las cámaras Como ente del gobierno Tienen un número Tienen un número Y un botón Cualquier emergencia Como biker Puedes acudir a la cama Sabes que Te estoy reportando Estoy viendo a tal lado En la esquina Un ejemplo Un ejemplo Ahorita Hace unos días atrás El parque de cañitas El parque de cañitas Y la violen Y la violen Y la violen Y entonces Van a estar aquí chillando Todos Entonces lo que Debemos hacer Es organizarnos Y agarrar al pinche gratero Y hacerle su desmadre Eso tiene 3, 4 días Pues apenas se enteró La delegación Que ya los vecinos Nos estábamos organizando Pero en China Metió policías 24 horas En el parque El módulo de policía Ya está vigilando Apenas se para a alguien A sacar un cigarro Y ya le está llegando A la policía A ver que traes Es excelente Esperemos dure Porque a veces Nada más es un ratito Es lo que Es lo que se denomina El efecto globo O sea Tú tienes un globo Le metes las manos Generas presión Y aquí ya lo controlaste Pero aumentaste La presión acá La verdad es que No tenemos La cantidad de efectivo Que salga gomita Segundo ya va Muy sigilosa La cantidad necesaria De efectivos En la Secretaría de Seguridad Pública Para darle toda la cobertura Que debe la ciudad ¿Sí? Pero sí vemos que también Hay un pésimo Pésimo así Lo digo abiertamente Una pésima distribución De muchos recursos Que se emplean Aquí en el Centro Federal O sea Todas esas Este Cuestiones que están poniendo Para obstaculizar La circulación Generar mayor Contaminación En el DF Evitar todas Esas vueltas Que había Continuas Con sus barras Estas de plástico Que pusieron En todas las esquinas Eso es lo que está haciendo La contaminación No se haga pendejo Señor Mancera Eso es lo que le está dando En la madre Está viendo Mancera A la contaminación A la contaminación A la contaminación Aquí en el DF Nosotros ya se le entregaron Estudios Donde le estamos demostrando Que el principal Problema de la contaminación En el DF Es la refinería Es la refinería de Tula El tiradero De basura De acá De Que estoy Igualco Si Y el diésel pésimo Porque es el peor diésel Que hay en el mundo Que está subsidiando El gobierno Para este Yo no sé Yo no sé Yo no sé realmente Que está subsidiando Porque está carísima Pues eso es una mamada Y es el peor diésel El más contaminante Yo estaba viendo Hoy las noticias Estaba viendo Al jefe de gobierno Pero bueno Ahorita les comento Vámonos a un corte Regresamos Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa De Bikers Para Bikers Estamos rodando Por la Vida Señor Mancera Me quito el sombrero Ante usted Ay no ya Así no se puede Yo lo creía Marrudo Y esto lo estaba Como empezando a respetar Uno aquí demostrando humildad Es exceso de humildad Ahora te va a tener su moto rosa Igual que el Mancera Quintarte la gorra Eso fue exceso de humildad Carlos En vez de que tenemos este Que habla de carácter De lealtad A huevo Vas a traer De chisi cacatrejo No se rasa No Espérate Le va a cambiar los colores Si a huevo Aquí está Soy el comando De la rosa Ah de la rosa Rosa morado Rojo La rosa de manjerita Oye Hoy estaba viendo Hoy estaba viendo Que este Que estaba el delegado De Cuauhtémoc Ya ves que lo traen En chinga Por el pendejo este Que sacó 600 mil pesos ¿No? Sí Después estaba el otro Un diputado No sé de qué pinche partido Creo que era de Del PRD Haciendo la DP De la chinga Volte el presidente De El delegado De Cuauhtémoc Y dice Mira Yo gano 33 mil pesos No espérame Espérame Pero le dice ese güey Pero tú al año cabrón Por trabajar nada más Martes y jueves Ganas 33 millones de pesos Hijo de la chingada Dice A mí Me puedes decir lo que quieras Si me lo damos Ahí está No tengo pedo El cabrón que yo contraté La cago Pues que pague ¿No? Claro Pero yo gano esto güey Y mi mitad del sueldo Yo lo estoy donando Tú ganas 3 millones de pesos Ganas 33 millones de pesos al año Y vienes aquí A hablarme de De derechos Es como el pinche Manduel No puso obrador Que no tiene nada Ni carros Ni casas No tiene nada O sea que Pucar nada Aquí en México No porque lo tiene En Inglaterra Oiga neta Por eso Presidentes Unidos Ya se acabó el pedo Ahora si Va a haber organización Claro Va a haber respeto Y ahora si Todo el mundo Cuando sea un evento De Presidentes Unidos Pueden ir Sin bronca Sin pedo ¿Y si hay Señor Macera Ay señor Macera ¿Cómo está usted? Es un honor Para mí No yo digo Que siempre Somos más los buenos En todos lados Siempre gana ¿No? Claro Y vamos a ser Más los buenos Que vamos a votar En contra De este señor Tanto pinche Carreado El 15 de septiembre Se pasaron De lanzas Con tanto pinche Carreado Nosotros Estando Estando En contra Del chingado Muro En la frontera Y nos pusieron Uno en el zócalo Claro Y cada año Está peor ¿Eh? No Y cada año Es que hay Que hay un paquete Que se llama Siervo de la nación Salieron como unos Seis camiones Llenos de puros Somos Puro Que una clase Muy grosso Acarriado Asquerosa Gente De veras Que poca madre De vender al país Sin dignidad No Sin dignidad No 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 Pero a ver Yo subí Ay no Yo subí Yo subí en mi facebook Unas cartas De como lo hicieron O sea En los municipios Del estado de México Saludos Señores Rubíes Lo vemos también En las secuencias ¿Eh? Y Tlaxcala ¿Sí? Sí Les mandaron Oficios A la gente En Procampo Y en todo eso Decirles A ver Los que tienen trámite En Procampo Si no se presentan Para el evento El 15 No se les va a dar Igual empleados De gobierno Y todo Entonces Es gente Que pues Lamentablemente La están extorsionando Esa es la palabra O sea La están extorsionando Para que se presente Entre paréntesis A querer A expresar Su apoyo Al presidente Alguien por ahí Sube un video Del grito Del 2010 Al grito Que tuvimos ahorita En el 2016 Bueno Es más que evidente Que la gente Grita por convicción Y no por obligación Porque fue lo que pasó Aquí Ahí hay un comentario A ver Que te dicen Si este A ver Estoy con Enrique Peña Nieto Entre los dos Te vamos a ver Saludos a las dos No está muy cabrón Pero bueno Creo que Vamos a tener Una iniciativa muy buena Creo que ahora sí Vamos a empezarnos A organizar Creo que ahora sí Vamos a poner A tener ya un control Y lo más importante La comunicación Entre los presidentes Y la congruencia De moverte Como ciudadano Persona Hijo de alguien Papá de alguien Pero de la misma Forma dirigirte Con tus amigos Bikers O sea Que sea congruente Todo Es que mira Hay un problema La comunicación Es uno de los Principales muros Que debemos de derribar Dentro de todo esto ¿Por qué? Porque no la hay Entonces de repente Este por ejemplo Se citaba alguna marcha Para apoyo Cuando lo de las placas Cuando lo del No circula Todo Y la gente Asistía a la convocatoria Pero minutos previos Al inicio O al arranque De la manifestación Se daba un repaso De cuál era el motivo Por el cual Se estaba yendo A esa marcha ¿Sí? Siendo que Semana antes O algo así Se había hecho juntas Para convocar Para esa marcha Y ahí la gente Debió de haberle informado A las gentes De abajo De su motoclub De qué se trataba El evento Entonces pasaba Que iban a esos eventos La gente La gente La gente no sabía A qué estaba yendo Llegaban los reporteros Y les decían ¿Y usted por qué viene? ¿Por qué es la marcha? Este Pues no sé Pero sí Es algo importante ¿A qué horas La sacan las chelas ¿No? ¿O qué? Es algo Entonces la gente La gente no sabía Dar una explicación Porque no había La comunicación Ellos estaban también Siendo acarreados ¿Sí? Yo creo que manejar Mucho eso Ahora con ustedes Como presidentes ¿No? Que esa información De estar siempre Muy atento De tu motoclub ¿No? Ya hay una página En Facebook Nos pueden buscar Ahí en Facebook Es Presidentes Unidos Está el logo Obviamente El logo Aquí está ya el logo Ustedes como presidente De los que nos están viendo Quieren pertenecer Quieren unirse Aclaramos No es un sindicato No es un movimiento político Es simplemente La comunicación entre todos Y evitemos Obviamente Tener gente Que nada más Venga a hacer daño A esto Que es tan maravilloso Que es una pasión Que es un estilo de vida Entonces Si ustedes quieren pertenecer Pueden ingresar Se dan de alta Nos mandan un mensaje Se les va a contestar Claro Como en todos los lados En una organización Pues tenemos Tenemos reglas Oye Carlos También comentar Les a los presidentes Que ya están Y los que van a ser Miembros futuramente Este Que la unión Se busca asistir A las juntas Que hagamos Para estar en comunicación Si no van a las juntas Pues obviamente No van a poder Porque a veces Luego no se enteran De las situaciones De las situaciones Que vamos a manejar ¿No? Y este Oye no me enteré Entonces hay una desorganización Para hacer la unión Pues hay que estar presentes ¿No? Entonces es lo que es De hecho bueno En este mundo Sabemos que un parche Tiene toda la responsabilidad Un parche Un parche es un parche Sí claro Un parche es un parche Por eso ya en Biker Manejamos a rodar y parchar Ah sí Sí, sí, sí Hay que parcharse Todo iba bien Es que la cosa es así Nosotros podemos dejar de comer De dormir De tomar incluso Pero no nos podemos malpasar No Siempre hay que llevar Un buen parche Sí, siempre hay que estar parchando Fíjate que me gustó más tu idea Porque acá fue muy directo Muy guapo Este cabrón Están hablando de parche De parche De parche Sucios Sucios Solo que a él le ponen Un poquito más caché De una forma muy sugestiva No es que Jamás No es comercial Pero realmente Cuando inauguramos el lugar Y apenas el aniversario Así manejamos la propaganda De arrodar y parchar O sea, rodamos Damos el parche de aniversario Y es lo que hacemos ¿Pues ah? Sí, pero no No es grosería No lo tomes a mal No fuiste tú a la de La más Sí, no fue Me enteré Sí, eso no Era el emblema Arrodar y parchar Llevas el parche Parcha en el corazón A huevo Y bueno Sí, sí, sí Si parchas Pues parche Con mucho corazón Sí, a fuerza Entonces Ya está la página Que es Este Presidentes Unidos Ahí Ustedes mandan De provincia Y todo esto Mandan ustedes La La información Que requieran Para que A su vez Los mismos presidentes Contesten No hay un presidente De presidentes Es todo el comité Todo el mundo vota El que gana Se hace No hay Este Vamos No hay falta De comunicación La idea Para simplificar un poquito Aquí la idea es Sí tener una comunicación Lineal Con todos los presidentes De motoclubs Y la responsabilidad De los presidentes De motoclubs Es hacer eso En forma descendente Claro O sea Dárselo a sus agremiados A sus motoclubs Sí Buscar Crear La misma filosofía Si es que simpatizan Con el movimiento ¿Para qué? Para que cuando nos veamos En algún evento Lo que sea Nos vemos Sí exactamente Tengamos la identificación Vamos Saber que si vas solo Con tu esposa Con tu amiga Lo que sea Y ves el parche Adelante De tus compañeros Te puedes acercar Con confianza Y nadie te va a faltar El respeto Eso es importante Bien importante eso Bien importante Lo que era antes Porque antes En realidad Así era el motociclismo Aquí en México Se ha venido distorsionando A raíz de todas Las pendejadas De los hijos De la anarquía Y todas Son puras Es televisión Por favor Además No deben de enterarse Que Jax Se estrella Sobre un trailer Cuando mata a Tara A la esposa de Jax Que le mete un cuchillo En la cabeza Y la deja tirada Y que posteriormente Antes de eso Al esposo de Tara Que era el viejito El Jax lo asesina En un avión En fin Eso lo debe Y que eso tampoco Deben de saber Que Brad Pitt Que es el papá de Jax Y que va a empezar Desde antes Hacia acá No deben de enterarse Y yo originalmente Pertenecí Así No salir Para pico En el parche original A lo mejor Con un poquito Más de ficción Pero no se aleja De la realidad En este mundo ¿Eh? ¿Cuál? Pues la historia De los hijos Puro chisme Y mitote En fin de cuentas Es lo mismo Mira Te voy a decir Lo que pasa Es que si han habido Motoclubs Violentes En Estados Unidos Esos son prácticamente Los cárteres Que tienen En Estados Unidos Y la copia Pues aquí ¿Verdad? Como todo Sí Pero aquí Un cuatro Que te pito ¿No? Versión Mercedes Aquí ni alcanza Aquí nosotros Es otra cosa Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Vemos gente Desorientada Sin identidad Sin criterio Le entregas eso Y lo agarran Como una identidad Lo arropan Lo abrazan Y entonces ya se sienten Este El capítulo De México De los hijos De la anarquía Y ya llegan A los eventos Se sienten muy malos Ya creen que Traen Traen una pistola Y no se dan cuenta Que el momento En que la saquen Y hay alguien Que ya de veras No les va a decir Yo ando armado Ven Se lo va a reventar Y los cinco o seis Que estén con él También armados Ninguno va a brincar Porque eso es O sea Solo cuando Hay un enfrentamiento Real Te das cuenta De cómo se comporta Realmente La naturaleza humana Y la psicología humana Y por eso Hay explicaciones De tantos cabrones Que en un enfrentamiento Uno contra veinte Mata al líder Del primer tiro Y todos los demás Corren Entonces Hay muchas cosas Que digo Habíamos quedado De tres Pero lamentablemente No pudo llegar Este Pero son cosas Que es importante Tocar con él Precisamente Para no caer En esos juicios Erróneos No estarnos Dejando llevar Pues por series De televisión Porque si se fuera el caso Bueno Pues también ¿Por qué no nos llevamos Dejamos llevar Por series Que tienen un contenido humano Que nos hacen mejores personas Barney Aquí nos tocó vivir Pero la finalidad Amigo La finalidad Y ahora sí Que vuelvo a retomarlo Y valga la redundancia Es que nos unamos Para erradicar Todas esas malas ideas Y las personas Que no tienen el criterio Ni la conciencia biker Que estamos buscando Yo creo que potencializar Lo que ya existe De alguna manera Y de buena manera O sea Por el buen camino ¿No? O sea La verdad es que ahorita Aparte yo creo Aparte yo creo Que hay que invertir Un poquito de tiempo ¿No? O sea En agarrar a nuestra gente Y decirle Oye güey Mira no hagas eso Todo ese por qué Pero es nuevo No conoces Pero a ese señor Que estás que te fijas Que güey Tiene 30 años Claro Y ahorita tú vas Y te quieres pasar de listo Y yo güey Pues eres de motoclub Y a lo mejor Yo nada más te digo Bájale Pero te van a brincar 4 o 5 Que los enseñó Andar en moto Güey Entonces Así es Hay que saber respetar Güey Yo creo que esa es La principal Razón De que debamos De trabajar fuerte En esto El respeto ¿No? Porque si aquí Lo mismo Yo lo decía Hace algún tiempo Los años no quitan Lo pendejo Lo acentúan Y aquí Hay mucha gente Que tenemos muchos años Y no por eso significa Que somos excelentes motociclistas ¿No? Entonces lo que si podemos ser Todos Es Excelentes personas Y respetarnos Pasárnosla bien Y van a ser diferentes Muchos convivios Y muchas Muchas cosas ¿No? Si es una realidad Yo creo que Con toda esta Modificación Que estamos haciendo Ya vamos a quitarnos Si supiste Que hicieron siempre Una rodada Una manifestación Este fin de semana Ya ves que mandaron En el Facebook De que nos juntáramos Yo dije No se junten Si se juntaron ¿Quieres ver las imágenes? A ver Ahí las tenemos Llegó Ahí está Mira Ahí está su rodada No está por ahí Esa bueno No está Tu vas a marchar Ahí está Ahí está Esa tu compadre Ah sí La fierro Mi mamá Fue el primero que salió Ahí está Para que vean Ay Cariño Bueno De los que nos están Siguiendo Por Facebook Que es en vivo Que estamos grabando El programa Bueno pues la van a poder Ustedes Muy colorido ¿No? Ahí está Mira tu compadre Por decirla De alguna manera Pues ya estamos A ver ¿Cómo le dirías A toda esta bola De folclóricos? Muy colorido Muy colorido Mira Yo Yo en lo particular Yo En lo particular No estoy en contra De que se casen Que se casen Los gays Pero que inviten Tienen derecho A sufrir Igual Igual que todos Igual que todos Igual que todos Que se chinguen Que se chinguen Igual Que se chinguen Que hay una igualdad Que hacen Sí Para que vean Lo que es amar a Dios En tierra ajena Me cae de madre Señores Señores Se nos va el tiempo Agradezco enormemente A este Grupo De conductores Colorido Un grupo Colorido Sí Que participaron En esta marcha Sergio Muchas gracias 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 Ahí están los teléfonos Para que La página Obviamente De Facebook La página Es Presidentes Unidos Ahí nos pueden encontrar O en los face personales De cada uno Nos pueden mandar Y ahí atendemos Su solicitud Cualquiera de nosotros Sí Gracias Nada Muchas gracias A todos Por su atención Espero nos sigan Acompañando Recuerden que les habíamos Dicho Que nos mandaran Este Un mensajito Sobre qué temas Quieren que abordemos Nadie ha participado En los angachos Participen Este programa Es de ustedes Es un programa De bikers Para bikers De una tras otra Bueno Entonces Participen por favor Es su programa Oyuki Ya me cambiaste el nombre Dime como quieras Para qué enojarse ¿Verdad? No pues Yo muy contenta Como siempre La verdad es que Me encanta siempre Convivir con mucha gente Yo amo a las personas Ya la queremos aquí De hecho Ya está la invitación Más que abierta Gracias Espero que estés aceptando Para Aprendo mucho también Para que estés aquí Ya todos los lunes Con nosotros Gracias Y un saludo A mis últimas salas A mi mesa Que son Geniales Personas Muy muy geniales Hay gente De veras Muy muy valiosa Saludos a todos Hay muchos mensajes Que ya no se pudieron leer Muchos nos están viendo Para no omitir a nadie Saludos a todos Mucha suerte Dios los bendiga Donde quiera que estén Y nos vemos En alguna parte De la carretera Gracias Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico